Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo escanar códigos QR en tu iPhone 16. Para esto necesitas conexión a la internet. Puedes abrir cámara y luego simplemente colocar el... Perdón. Bueno, y aquí luego colocar en la cámara el código QR. Debería aparecer luego más abajo un enlace en amarillo. Hay que simplemente pulsarlo así abre la página correspondiente en Safari. Bueno, pero también existe otro escáner en el dispositivo. Lo puedes activar desde el centro de control, desde aquí. Hay que buscar aquí el icono de escáner. Está aquí, pero si no te aparece aquí el escáner de códigos QR, hay que editar el centro de control al pulsar aquí. Luego pulsamos más abajo, agregar un control. Buscamos aquí el código QR. Bueno, puedes también buscarlo de esta manera. Bueno, no aparece porque ya está añadido. Hay que simplemente luego pulsar el icono para que se añada al centro de control. Y ya está. Después de eso deslizamos el dedo hacia arriba para salir del modo editar. Y ya está. Desde aquí al pulsar el icono puedes acceder al escáner. Y ya es todo. Muchas gracias por ver el video. Te interesa un comentario abajo. Suscribirte al canal. Hasta luego. Hasta luego.